Soy la iguana de hierro y esto es lo que hago. En los taxes como en el ring, la experiencia hace la diferencia. Aquí, cada golpe está calculado. No hay lugar para errores. Porque una mala preparación de taxes puede ser muy dolorosa. En taxes, no te conformes con menos.